Desde hace varios días el club barranquillero se llenó de incertidumbre por la permanencia del técnico Colombo Uruguayo. Pero ayer Junior anunció que Julio Comezaña ya no estará al mando del equipo profesional luego de haber conseguido la octava estrella. El entrenador Julio Abelino Comezaña decidió no firmar un nuevo contrato con Junior de Barranquilla por motivos personales. Pactá para concluir el 31 de diciembre. Bueno, como ya fue expresado en un comunicado oficial del club, el profesor nos informó su decisión de no continuar en el equipo. Una decisión que él toma por razones o motivos personales y que respetamos. Pese a los esfuerzos de los directivos de Junior por seguir con los servicios del técnico más ganador en la historia del club, no se logró concretar nada. Y ahora el club campeón de la Liga Águila 2018 y subcampeón de la Copa Suramericana está a la espera de saber quién será el técnico del conjunto. Luego de que días atrás se mencionara la posibilidad de fichar al antioqueño Luis Fernando Suárez, actual estratega de la equidad.